Quiero invitarlos para que sintonicen el programa La Hora de la Web Todos los viernes, 21 horas, ahí nos vemos ¡Buenas cabros! Me sorprendieron aquí Oye, quiero invitarlos a que este viernes a las 21 horas No se pierdan por las pantallas de Maniuletv La Hora de la Web con Pedrito Y también va a estar el chato que allá Ahí los vino, oye, que si van a tomar, no tomen nada tanto cabros ¡Tomen tinto! ¡Ese es el bueno! ¡Ahí los vino!